... Teníamos ahí dos chiquillos de parte de la orquesta, así es que estábamos felices también, orgullosos. Se iniciaron acá en la comuna y están ahí en esa orquesta, que yo creo que esto realmente para ellos es absolutamente... ...tocar con los jaibas me imagino yo que te marca por el resto de tu vida, así es que felicidades a cada uno de ellos y también agradecer porque teníamos gente acá, de vecinos de sectores cordilleranos, maigües, de sectores de Nontuela, apartados de Futrono, pudimos generar igual que puedan llegar acá a participar de esta hermosa celebración. Y muy contentos nos vamos de Futrono porque los jaibas sinfónicos hicieron vibrar, hicieron historia, naturalmente, es un marco artístico distinto y que lo planteamos desde el Consejo Regional, desde la Comisión Social y estimamos que se cumple el objetivo, así que muy contentos. Por primera vez en la región de Los Ríos logramos concretar las ideas en conjunto con el Intendente y los consejeros regionales para que la celebración sea equitativa y sea pareja en todas las comunes.